Portamos la misma sangre Se dice que hasta el carácter Que se supieran cuánto rico Iría mi padre Tengo presente esos días Cuando el viejo me decía Mira hijo ten cuidado Por donde andes Voy a hablarles de una persona Importante Sé muy bien que allá en el cielo Ha de escucharme Era un hombre de a caballo Recorrimos varios ranchos Aprendí a montar desde los cuatro años Cabalgaba en las praderas Como un charro de alberas Era todo lo que el viejo había anhelado No reniego y eso que les quede claro Si mi infancia es lo más lindo que me han dado Al igual como mi abuelo siempre portaba sombrero Pero mejor dicho ya era parte de su cuerpo Muy seguido le apostaba al domino y a la baraja Con cerveza para disfrutar el juego Orgulloso siempre voy a estar del viejo Es por eso que conservo su recuerdo Anduvo por todos lados Siempre fue muy respetado Con sus botas o su guarachis cruzado Es muy cierto fue de abajo Pero con la frente en alto Defendía con coraje su trabajo Si tomaba nadie le quitaba fiado Si ando errado no más digan Yo les pago Y así dije mi compadre Y así es Su sangre fue su tesoro Muy querido fue por todos Aunque nunca lo gritamos Si a mi modo Sus consejos, sus regaños Yo jamás los he olvidado Y me duele que ya no esté con nosotros Les confieso que a veces me siento solo Un borracho y de tristeza también lloro Muy cerquita de los rieles Allá en el rancho del siete Festejaban esas fechas de diciembre Se acabó la navidad Todo mundo a descansar Que mañana nadie sabe lo que viene No hay dolor más grande que perder un padre Se dijo un buen amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir No quieres llorar Unos alientaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban No les deja nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran Que lo tuvo todo Un millón de amigos Puse en casa un tesoro Cariño a gran él Nadie como él Todos respetaban Al viejo y se fue Madre ya no llores Mira que las flores Están marchitando Se te fue un amigo Que estuvo contigo Casi treinta años Mira cuanta gente Vino con papá Quieren despedirlo Porque ya se va Si oye una canción Es para el viejón Por si no lo saben La compuse yo Ha pasado el tiempo Y vieran que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos Que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo Cuando yo era un niño Oigo sus regaños Y no más me río Nunca olvidaré Al señor aquel Porque fue mi padre Ese que se fue Que me dio mi padre Que me dio mi padre Gracias por ver el video